Señores, aquí está, en este estudio de Showmatch, fuerte el aplauso para recibir a los flamantes campeones de la Copa Libertadores de América. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Demona a los partidos! ¡Demona a los santos! ¡Demona a los santos! ¡Vamos, campeones! ¡Demona a los santos! ¡Vamos, campeones! ¡Demona a los santos! 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 ¡Felicitaciones, muchachos! ¡Muchachos! ¡Un gran aplauso para ellos! brandon que es un partido que se sube a laorestada Que se hizo gloriosa en la buena y en la mala La que lleva la sangre, la pasión a su gana La pasión a su gana Falta Mauro Mato que tuvo un problemita con la beba Pero bueno, acá están todos Los que nos hicieron disfrutar del momento más glorioso En la historia de San Lorenzo Me dicen el matador, nací en Boedo Voy a llamar también, por favor, para que venga acá Para que todos festejemos y algunos videos que tenemos para mostrarles A nuestro presidente, a Matías Lámez Y a nuestro técnico, Edgardo Bausa Y a todo el cuerpo técnico del fio atlético San Lorenzo de Almano ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Esta es la verdadera Tiene por acá La chapita de San Lorenzo ¡Gracias! 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 Yo quiero... Ayer pasaron un montón de cosas Pero bueno, vamos a tratar de reflejar un poquito Dos cosas en dos videos Lo que pasó ayer Ayer tuvimos un video que vio el plantel Que fue el video motivacional antes de entrar a la cancha Y tenemos las cámaras puestas ahí también en el momento que ellos lo estaban viendo Esto es algo que no se ha visto Así que quiero que lo disfruten todos Esto estaba viendo el plantel antes del partido Unos minutos antes vieron esto Así que disfrútenlo Para que vean lo que estaban mirando el plantel ¡Gracias! 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 Sabemos que tenemos por delante un año muy importante Con el desafío de la Copa Libertadores Que es el desafío del que más nos importa a todos los hinchas de San Lorenzo Decirle a toda la gente de San Lorenzo que vamos a hacer lo imposible Y vamos a trabajar realmente y mucho para poder lograrlo ¡Gracias! 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 ¡Gol! Más, 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 San Lorenzo de Almagro gana 5 a 0 al Bolívar. Este equipo, estos gladiadores del Patón Bauta, están haciendo justicia. San Lorenzo, por primera vez en su historia, finaliza de la Copa Libertadores de América. ¡Vamos a morir! ¡Queremos la copa! Para toda la gente que no nos va a ver, todavía queremos ese sueño de tratar de conseguir la copa. Nos falta un pasito más, así que estamos ahí. Hoy es el día, muchachos. Estamos a un paso de la gloria. Hoy podemos escribir la historia y dejar una marca como un tatuaje en nuestra piel. Para siempre. Hoy tenemos que poner todo y salir a ganar. Porque esta copa es nuestra obsesión. Es nuestra obsesión. Estamos muy cerca de lograr este sueño. Si llegamos hasta acá, no fue por casualidad. Trabajamos duro. Pusimos huevos. Fuimos un equipo con todas las letras. Luchamos contra la adversidad. Enfrentamos a grandes rivales. Estadios. Hinchadas. Climas. Altura. Demostramos coraje, autoridad en cada fase, en cada cancha. Definiendo con goles, con penales, con suerte y con inteligencia a cada uno de los partidos que nos tocó jugar. Muchachos, tomemos conciencia. Estamos acá. A punto de salir al nuevo gasómetro. Estamos a punto de definir esta gran final histórica para el club. Y sepamos que esto es algo que logramos entre todos. Con nuestras armas, con nuestro inmenso sacrificio y con una entrega total de cada uno de nosotros. Porque pasamos por muchas, ¿eh? Nos pegaron. Nos llorearon. Sufrimos. La metimos en el momento justo. Y nos salvamos porque los milagros existen. Soñamos con esta copa. Y ella está ahí. Está ahí nomás. Estamos a 90 minutos de tenerla. De acariciarla. De levantarla para la alegría de todos nosotros. Somos el ciclón, muchachos. Hagamos todos el último esfuerzo. Por nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hijos. Por nuestras familias y nuestros amigos. Hagámoslos por nosotros. Porque en las venas nos corre sangre azulgrana. Y porque nos mueve la pasión y el orgullo de llevar a San Lorenzo a lo más alto. Porque tenemos al Papa que reza por nosotros. Hay una hinchada de la puta madre ahí afuera. Lista alentándonos en las tribunas. En las casas, en los barrios. Hasta en el cielo. Escuchen. Escuchen. El milagrán está que explota. Banquemos la presión y no le demos respiro. Tengamos la pelota y pongamos pelotas para ganar esta batalla. La gente nos apoya. La dirigencia nos banca. La historia nos está llamando para que la escribamos nosotros. Porque tenemos la experiencia. Porque tenemos potreros. Sabemos de dónde venimos. Tenemos juventud. Y porque nos pusieron el mejor cuerpo técnico para lograr este objetivo. Y porque todos sabemos que este San Lorenzo está para cosas grandes. El momento es hoy, muchachos. Es ahora. Estamos a un paso. Salgamos ya y seamos la protagonista de esta historia. Que hoy nos jugamos la vida por esta camiseta. Vamos, San Lorenzo. Vamos, ciclón, carajo. Qué lindo. En el video anterior que hicimos, Walter rompió un vidrio en la cancha de Vélez. Ya salió a la cancha, ya. Acá no rompiste nada, no, nada, ¿no? Se rompió ningún vidrio. ¿Le pegaste algo? No, se rompió solo. Se rompió solo un vidrio. Bueno, me encanta. Vamos a ver. Lo veo muy serio, Orte. No sé, estamos bien. Anoche fuimos a comer y nos falló. ¿Qué pasó? Se fue con la familia Merlo. ¿Qué pasó? No entiendo. Lo único que quiero decir de Orte, a mí si hay algo que no me banco de Orte, es los nervios que transmite antes de patear un penal. O sea, es como que esa carrera que toma y digo, no, está nervioso. Lo veo nervioso y el arquero le va a sacar a Fitch. Te pusiste un poquito nervioso. Sí, ustedes me dieron la tranquilidad, ya está. La confianza que me dan ustedes, ¿cómo me van a poner nervioso? Me encanta. Me encanta ir a saludar ahí a la hinchada. Pero anoche te esperamos en la comida. ¿Qué pasó? ¿Eran muchos los Ortigosa? Hay que bancar los Ortigosa en la comida. ¿Cuántos eran los Ortigosa en la comida? 25, 30. ¿Viste lo que es Gustavito? Lo que es Gustavito, sí. Morfaban los 25 así, tremendo. Bueno, vamos a ver cómo fue todo en la noche. Vamos a ver cómo fue toda la noche y después vamos a hacer algo que les voy a decir acá a todo el plantel. Bueno, señores, acá están. Así fueron los festejos. San Lorenzo, campeón de la Copa Libertadores de América Anoche en el gasómetro. ¿Dentro? Acá está. Ponele un poquito por fuera para el viento. Sí. Señoras y señores, aquí están Anzaldo Dinson y Nacional en el terreno. Todo listo señores, la final final, va a comenzar el partido, mueve Nacional, señoras y señores, Nacional 0-0 con San Lorenzo, Ortigosa para atrás, Puparini, allí va Villalba, atención, se viene San Lorenzo, ahí está, ahí va Camilla Mendoza, atención Romagnoli, pelota que viene, atención para una tisera, mano penal, mano penal, penal para San Lorenzo, mano de Coronel que saltó con el brazo arriba, penal para San Lorenzo, señoras y señores, tiro libre penal, señores, penal que va a ser Ortigosa, atención, 35 minutos. Atención, Ortigosa, gol, gol, San, 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 San Lorenzo, San Lorenzo, San Lorenzo de Almagro, se va a quedar con la copa seguramente, está ganando por 1-0, más, señoras y señores, San Lorenzo, campeón de América, San Lorenzo, campeón de libertadores. Tenía algo acá, en el pecho que no, no podía más, creo que, esto era la decisión de toda la gente, de nosotros mismos, la verdad que le pudimos regalar a todos ellos. Esto para mí es un sueño, yo soy hincha de San Lorenzo de que nací, es el club del que me hizo mi viejo. Hoy creo que le ha pagado una alegría a mucha gente que está acá y que nos está mirando desde el cielo. Se me viene la imagen de mi hijo, Lorenzo, que según mi mujer iba a venir con una Copa Libertadores bajo el brazo y yo no le creía. Y bueno, agradecerle también a mi amor, a Guille, tenía razón, mi amor. Este es el momento para mí más importante en la historia de San Lorenzo, no tengo ninguna duda. Yo nací en el año 60, el mismo año que empezó la Copa Libertadores. 54 años ya, ya por el año 68 mi papá me decía que habíamos entregado la localía y que no habíamos podido ganar esa copa. Y nunca pensé vivirlo hoy como dirigente, eso es la vuelta de la vida. Y un día le dije a mi hijo, cuando me preguntó si algún día la íbamos a ganar, le dije que yo creía que sí, que seguramente la iba a ver. Y me dijo que no, que la quería ver conmigo y disfrutar conmigo. Así que por eso este momento tan importante porque no puedo disfrutar con él. Así que por eso este momento tan importante porque no puedo disfrutar con él.